¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este video. Hoy les traigo tres looks utilizando la paleta Kali Set de Beauty Creations, que es en tonalidades rosas, principalmente malvas, cafecitas. Son tres looks con diferentes técnicas, espero que les guste mucho. Si quieren ver la reseña de esta paleta, esténse pendientes porque viene después de este video, donde también la voy a estar comparando con la otra de la Kali Chic, la otra paleta de la colección. Así que esténse pendientes y suscríbanse al canal para que no se lo pierdan. Y bueno chicas, ahora sí las dejo con los tutoriales. Como prebase voy a estar utilizando un corrector. Este que tengo aquí es un corrector en crema de una paleta de NYX. Entonces lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil y esa va a ser la prebase que me va a servir para cubrir cualquier venita y rojeces que tenga en el párpado. Ahora voy a tomar el color Valley Girl, es el rosa más intenso de la paleta. Les voy a estar mostrando la paleta al revés porque esa es la manera en la que se me hace más fácil agarrarla para mostrárselas en la cámara. Pero el tono es Valley Girl y lo voy a aplicar en toda la cuenca del ojo. Y lo voy a, más que a difuminar y preocuparme por los bordes, simplemente voy a depositar el color ahí y más adelante lo vamos a difuminar con el siguiente color. Ahora voy a tomar el color que se llama Downtown LA, que este lo voy a aplicar con un pincelito un poquito más chiquito y este va a ser el que me va a ayudar a difuminar los bordes. Como ven lo estoy arrastrando bien hasta la fuera de mi cuenca del ojo para que después se conecte con la sombra que vamos a poner en la línea inferior de las pestañas. Aquí les estoy mostrando que de este lado como que tuve problemas para difuminar pero es muy fácil nada más agarrar un poco de polvo traslúcido y con eso ya te ayuda a suavizar la sombra que te haya quedado parchosa. Ahora vamos a tomar el tono Martini, que es un tono muy muy bonito, es en acabado metálico, bien intenso. La verdad es que yo creo que es mi favorito de toda la paleta y simplemente lo estoy aplicando con una brochita plana en todo el párpado móvil. Nada más para intensificar un poquito la línea de las pestañas voy a tomar el color Westwood, que es un café mate. Vamos con las pestañas inferiores, voy a aplicar otra vez el tono Downtown LA y lo voy a estar difuminando hasta bien abajo. Como pueden ver aquí les digo que es donde se conectan las sombras de arriba y la de abajo para definir bien la forma del ojo. Después volvemos con el tono rosa, el tono Valley Girl y este lo vamos a aplicar más pegadito a las pestañas. Y otra vez con el pincel angular vamos a aplicar el tono Westwood sobre la línea de las pestañas. Voy a delinear la línea de agua de las pestañas con un delineador café. Pueden utilizar también un delineador en lápiz. Yo solo tenía este delineador café en gel de Essence, no, es de Elf me parece. Y vamos a tomar un color para dar luz en la parte interna del ojo. Este es el color Calabazas. Lo vamos a aplicar en el lagrimal y también bajo del hueso de la ceja. O más bien sobre el hueso de la ceja. Ahora ponemos un poquito de máscara porque voy a utilizar pestañas postizas. Entonces no me pongo demasiada máscara solamente como para que sostenga las pestañas. Y este labial que estoy utilizando es uno de los labiales indelebles mates de Quejel Javive. Y es el tono Cherry. Es un tono muy bonito. Este es el primer look, chicas. A mí se me hace muy bonito todo en tonalidades como cerezas. No sé, me gustó mucho, mucho este look. ¿Qué les parece a ustedes? Como prebase para este look, chicas, voy a utilizar el primer o la prebase para sombras de Mary Kay. Ya que vamos a hacer un cut crease o la mitad de un cut crease. Entonces no quiero, o no es necesario poner tanta cobertura. Simplemente lo aplicamos con los dedos, lo difuminamos y esperamos a que selle bien. Después voy a utilizar el tono Melrose como tono de transición o tono para la cuenca del ojo. Vamos a aplicar la misma técnica de primero depositar el color y después lo difuminamos con el siguiente tono. Vean como estoy nada más depositando el color con pequeños golpecitos en el lugar en el que quiero que vaya. Estoy delimitando bien la forma de mi ojo y ya después nada más como que difuminamos un poco con algunas pasadas en el centro donde pusimos el color. Pero los bordes los vamos a difuminar a continuación. Vamos a tomar el tono Downtown LA y vamos a difuminar los bordes suavemente. Ahora vamos a tomar una base de maquillaje o puede ser también un corrector. Yo no les recomiendo esta base que utilicé aquí de Wet n Wild porque batallé para que tuviera una buena cobertura. Pero bueno, la aplicamos con una brochita plana y vamos a limpiar donde pusimos sombra en el párpado móvil hasta llegar a tres cuartos del ojo. Nada más vamos a cubrir y vamos, bueno en el caso, en mi caso mi forma de ojo, necesito ir poco a poco subiendo lo que es el corte con la base para poder ver bien donde termina. Va a depender ya la forma de tus ojos pero a mí me gusta comenzar de abajo hacia arriba. Después voy a aplicar el tono Westwood que es el tono Café Mate en la esquina ya exterior, en la parte más de afuera, en la parte donde no pusimos nada de base. El tono que voy a aplicar sobre la base de maquillaje se llama Hollywood, es el color como más tonalidades frías de la paleta, satinadito, brillosito, está muy bonito también. Y este no es como que tan tan intenso de brillos como el tono que utilizamos hace ratito, pero es un tono muy bonito también. Entonces dependiendo qué tanta intensidad quieras, tú lo sigues aplicando y aplicando. Ahora con el tono Cocktail que es un blanco, un color hueso mate, con ese vamos a difuminar el borde de la última sombra y también vamos a iluminar la parte de abajo de las cejas. Y aquí estoy tomando nada más un pincel así que no tiene nada de sombra y difumine. Ahora para la parte de abajo de los ojos estoy volviendo a aplicar las mismas sombras de arriba, el tono Melrose. Vamos a aplicarla en toda la línea de las pestañas inferiores y lo vamos a traer como que más abajito. Y ya nada más vamos a poner un poco del tono Westwood en la parte externa del ojo también. Voy a hacer un cat eye y voy a utilizar este plumín delineador de Bisú de acabado mate que me gusta mucho porque es bastante intenso. Se los recomiendo chicas, les hice un video de reseña acerca de este producto, se los dejo en la cajita de descripción o sugeridos por aquí sobre el video. Voy a aplicar una capa de mascara en las pestañas para posteriormente poner las pestañas postizas. En los labios voy a utilizar el delineador de Bisú de acabado. De los tinta line en el tono 04 y me voy a poner nada más un bálsamo con color, este es de Pixi. Este es el segundo look chicas, por lo que les compartí en Instagram les gustó bastante este look, así que si lo recrean no olviden etiquetarme, me va a gustar mucho ver sus inspiraciones con este maquillaje. Ahora vamos con el último look, para este look es una técnica de halo eye y estoy aplicando el tono Melrose de nuevo en la cuenca del ojo. Para hacer el halo eye asegúrense de darle una forma como que muy redondita a su ojo o al menos de seguir la forma de su ojo para no hacer como que el ojo muy alargado porque la idea es centralizar y resaltar la redondez del ojo. Después vamos a tomar el tono Downtown LA para difuminar los bordes. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos con el tono Cocktail para iluminar debajo de la ceja y para difuminar también ya la última sombra que pusimos, la sombra de la transición y que quede todo muy bonito, así como que no se vean cortes. Ahora voy a tomar el tono Westwood y este lo voy a utilizar para dar intensidad en las esquinas del ojo, tanto la externa como la interna. Y vamos a dejar la parte central sin sombra para después ahí poner el toque de luminosidad. Aquí estoy utilizando ya un corrector y con una brochita planita también lo voy a aplicar en el centro del ojo, lo estoy tratando de llevar hasta donde empieza el doblez de mi párpado y lo voy a difuminar un poquito hacia los lados. Ahora sí vamos a tomar el tono Sassy, que también es un tono metálico, pero no es tan suave o tan cremoso como el tono Martini. El primero que usamos la verdad es que se me gustó muchísimo, pero vayan aplicándolo hasta que les guste la intensidad del tono más brillosito. Ahora voy a utilizar un poquito del tono Westwood para difuminar esos bordes y tratar de hacerlos muy suaves, que no se note tanto el corte. Porque este es el look que yo quería crear, si a ti te gusta como que bien definido el corte también lo puedes dejar así. Volví de nuevo con la misma brochita y el tono Sassy y estoy difuminando ya el metálico por encima del tono café. Se ve mejor que el tono metálico como que se vaya un poquito más hacia la tonalidad mate, que el mate se vaya encima del metálico. Ahora vamos con la parte de las pestañas inferiores y voy a utilizar el tono Downtown LA para comenzar a difuminar y vamos a utilizar los mismos tonos que pusimos para la transición. Encima de ese vamos a aplicar el tono Melrose y después vamos a poner el tono café oscuro, el tono Westwood, ya en la línea de las pestañas. Voy a aplicar una capa de máscara para las pestañas antes de aplicar las pestañas postizas. Aquí no hice un delineado, si te gusta pues puedes hacer un delineado, nada más que a veces siento como que con el gel lo hay, si haces delineado como que a veces te tapa un poco el trabajo que haces y ya cuando abres los ojos pues no se nota tanto la técnica de maquillaje que utilizaste. Para los labios estoy utilizando a través del delineador número 4 de Bisú que es un tono nude cafecito muy bonito. Y después voy a utilizar un tono nude en los labios, este es de Essence, se llama 05 Cool Nude. ¿Y qué les parece este look chicas? A mí también me gusta mucho este tipo de look de Halo Eye y pueden poner los colores que ustedes quieran en el centro para resaltar. Díganme cuál fue su favorito y si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video chicas, bye!